Estamos aquí, las musas de Carlos Alberto, por Telemundo, todos los sábados... No te lo pierdas, a las 10 de la noche. No se lo pierdo. Las musas de Carlos Alberto. Otra vez. Ok, a ver, vamos. Vamos, 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 otro. Aquí estamos, las musas de Carlos Alberto, por Telemundo, todos los sábados... A las 10 de la noche. No se lo pierdan. Las musas de Carlos Alberto. Gracias.